Grupo Hilando Fino, medios de comunicación a otro nivel, presenta... Saludos, República Dominicana. Saludo a esa comunidad internacional. Yo soy Salvador Holguín. Con lo que otros callan, esos temas y noticias que se esconden detrás de las noticias son precisamente lo que abordamos, analizamos, revelamos, fijamos nuestra posición en defensa de los mejores intereses del país. Tenemos millones y millones y millones y millones de personas en el mundo en sintonía con nosotros, desde la plataforma más poderosa de la República Dominicana, Teleradio América, Canal 45 y 12 del Cable, y luego ahí entonces, conectamos, transmitimos en vivo por Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live y también en nuestro canal de YouTube junto a su aplicación Hilando Fino TV. Muy poderosa la plataforma, imbatible, porque no hay un rincón del mundo que no llegue lo que otros callan y las posiciones de un servidor Salvador Holguín. Estamos contentos, felices, firmes y decididos a seguir trabajando y luchando por esta patria de Duarte, Sánchez y Mella. El fin de semana, estremeció la capital de la República Dominicana. Algunos sectores, de manera malsana, perversa e irresponsable, empezaron a vender la idea de que iba a ser un fracaso la Marcha Verde del 16, porque previamente un grupo de empresarios, vendepadrias y traicioneros, empezaron a descalificar y salir expresando en público de que ellos ya no iban a seguir financiando la Marcha Verde o el Movimiento Verde, que es algo cívico y patriótico, con la intención de bajarle la autoestima al pueblo dominicano. Eso es para que ustedes vean los perversos que son estos empresarios, traidores y vendepatrias atrapacheles, con ellos pretendían desestimular al pueblo dominicano que se ha empoderado y ha decidido luchar y defender la República Dominicana con un mecanismo que está establecido en la Constitución de manera pacífica, cívica y patriótica. Los que tratan de detratar, condenar, minimizar este proyecto revolucionario cívico como es el Movimiento Verde, pierden su tiempo. Y miren que yo no pertenezco a ese movimiento, por lo menos hasta este momento. Tengo que ser sincero, no he ido a la primera marcha, no he ido a la primera, para que ustedes vean, pero estoy convencido de que es propositivo para la nación, porque es un movimiento que encarna el sentimiento del pueblo dominicano. Es un movimiento que recoge en sus demandas, pretensiones y también solicitud al gobierno central lo que el pueblo dominicano esperaba del presidente Danilo Medina Sánchez. ¿Y qué hicieron los verdes luego de estremecer en la capital de la República Dominicana? Ahí mismo en ese escenario donde el mundo le estaba viendo, solicitaron, pidieron, encarecidamente, clamaron de que había que investigar al presidente de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Porque solicitaron, pidieron, clamaron la investigación del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, por una sencilla razón. Y hay un solo culpable, el presidente Danilo es el culpable. Como usted no ha dado respuesta satisfactoria a las quejas, demandas, solicitudes del pueblo dominicano que lo eligió, ellos se sienten defraudados. Frustrado, desamparado, desprotegido por el presidente de la República. Y eso es grave. Millones de dominicanos y dominicanas se sienten de la misma manera. Todos esperábamos de que la coyuntura histórica que vive la nación se iba a sentar un precedente con el tema Punta Catalina y Odebrecht. Ha sido todo lo contrario. De los 14 encantados, solo quedan dos. Y como decimos en nuestro artículo de esta semana, titulado, Fusión Dominico-Haitiana del presidente Danilo, solo está esperando el momento el gobierno para también poner en libertad a los dos que quedan, Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa. Pero ese no es el tema en el día de hoy. Lo que queremos establecer es que esta situación que se le ha presentado al presidente de la República, Danilo Medina, él es el culpable, él es responsable, porque no ha representado en cuanto a la lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad los intereses del pueblo dominicano. No. El presidente Danilo ha cometido el error de representar sus intereses y la de su CLAC, que es su grupo que le acompaña en el tren gubernamental. Se han olvidado de quién lo llevó al sólido presidencial. Grave error del señor presidente de la República. No lo lleva a buen camino. Ya empezarán, en lo adelante, los juicios políticos, jurídicos en contra del presidente Danilo, porque no ha dado respuesta contundente, satisfactoria y tampoco ha sentado un precedente, que era lo que esperábamos los dominicanos y dominicanas, por lo menos los ciudadanos y ciudadanas de bien, los que somos propositivos para la nación, los que defendemos los mejores intereses, las mejores causas y los que estamos al lado de aquellos que no tienen voz. Era lo que esperábamos y todavía seguimos esperando del presidente Danilo Medina, solo que se le ha hecho un poco tarde. Ya el pueblo se ha empoderado y ha seguido levantándose. Ahora fue tres veces más que las anteriores en cuanto a la concurrencia a la participación del pueblo. Eso es para que ustedes vean, empresarios, traidores y vendepatria. Que después que ustedes dijeron que no van a financiar la marcha o que no van a aportar, mejor dicho, porque un aporte es normal, hay que buscar esa transporte, hay que gastar combustible, hay gastos, alguien tiene que colaborar y qué bueno que sea el mismo pueblo que esté colaborando, que esté financiando la marcha verde. Porque en el momento mismo que se le toma dinero a un político o a un empresario, pues ya, a menos que sea patriótico y esté a tono con las mejores causas del país, ya ellos se sienten que han comprado a las personas o a los movimientos. Qué bueno que sea de las entrañas del pueblo dominicano que están saliendo los recursos para financiar, ayudar con las movilizaciones del movimiento verde. Las fotos que estamos viendo son estremecedoras, hablan por sí solas. En ella se puede reflejar con claridad que fue un movimiento, una marcha, caminata, recorrido, multitudinario. Eso es lo importante de esto, multitudinario y que en él, el pueblo dominicano ha encontrado una vía, un método, un estilo para expresarse. Miren qué lindo se ve esa bandera ahí. En otro lugar no puede quedar mejor que ahí. Miles y miles millones de ciudadanos en todas partes del mundo porque caminaron también en el exterior. en la parte de los ciudadanos que se encuentran en diferentes países no dejaron solo el movimiento, caminaron junto con ellos aunque sea a distancia. Nosotros, nuestra fundación apoyó la marcha verde y la sigue apoyando. Nuestros medios de comunicación apoyan y siguen apoyando la marcha verde. Si se pueden dar cuenta, ahí le enviamos nuestra ambulancia para si fuera necesario asistir a alguna emergencia de los ciudadanos y ciudadanas que caminaron en toda la capital, en las calles principales de la capital. Mandamos nuestra unidad móvil del canal Ilando Finos TV que transmitió en vivo también por todas nuestras redes sociales. y la ambulancia estuvo ahí presente dándole soporte de emergencia si en dado caso se hubiese presentado. Mucha gente le llamó poderosamente la atención y se sintieron muy contentos de saber que ahí estaba aunque no en físico pero sí en sentimiento y con nuestro corazón el periodista Salvador Guin que nunca ha abandonado ni ha dejado solo al pueblo dominicano. Esa ha sido nuestra línea editorial siempre defender al pueblo dominicano. La gente solo miraba y decía que interesante que bueno y buscándome preguntaban por nosotros ya en algún momento estaremos ahí juntos por lo pronto lo más importante es que creemos en el movimiento verde que esta marcha verde es propositiva para la nación y que la seguiremos apoyando. Si el señor director está listo me gustaría que veamos ya tenemos las imágenes ahora en video el video no falla y lo voy a presentar porque hay algunos medios de comunicación empeñado al sistema que mandaron un drone y buscaron una localización que no se pueda que a una altura tan alta tan alta tan alta que no se pudiera visualizar con exactitud la cantidad de personas con la intención de desfigurar y desacreditar algo que fue contundente y estremecedor y este video así lo confirma veamos ahí está para que digan que tú es relajo mira, mira, mira mamacita chequea y no veo la fila porque todavía está por allá que sabrá Dios por dónde Steven Steven y a veces ahora sí que la apure de Dios con qué Nicolás tremenda marcha bueno y para allá que palo ahí está para que digan que tú es relajo mira, mira, mira mamacita chequea y no veo la fila porque todavía está por allá que sabrá Dios por dónde Steven muy bien y a veces ahora sí que la apure de Dios con qué Nicolás tremenda marcha bueno y para allá que palo este movimiento le ha abierto los ojos al pueblo dominicano y ha mandado una señal al mundo de que todo no está perdido en la República Dominicana esa es la lectura de esta gran marcha se puede estar de acuerdo pero no usted puede ser del blanco del morado de los rosados del color que usted quiera pero eso hay que respetarlo porque es un pueblo que se ha levantado firme y decidido a luchar por sus mejores intereses ese país que le han robado un grupo de pillos corruptos narcotraficantes lavadores saqueadores del erario ese grupo que le ha robado a ese pueblo su país ellos se lanzan a las calles se han lanzado a las calles se siguen lanzando a las calles en rescate de esa nación perdida y eso ha provocado el desplome de la popularidad aceptación del actual presidente Danilo Medina Sánchez pero él se lo buscó miren eso ay Dios mío pareciera Venezuela ya estamos casi casi está llegando la hora lo importante es ver a un pueblo dispuesto a defender con sangre y fuego lo que la clase política le ha arrebatado le ha quitado le ha robado esa es la lectura que tiene esta actividad del domingo que estremeció la capital de la república y que pidió a viva voz o a una sola voz cero impunidad y que pare la corrupción pero además lo que complica la situación piden investigar al presidente de la república estamos viendo en los diferentes países los expresidentes y presidentes caer preso ser destituido y derrocado todo lo que están implicados con Odebrecht en países de América Latina y el Caribe están cayendo yo espero que Danilo no caiga no le deseo cosas tan mal y tan feas pero Danilo Medina tiene que reaccionar y entender que ya la pava no pone de donde ponía y que Joao Santana está preso vamos a la pausa con Odebrecht ¡Gracias!